Bueno, yo me quedé con la idea y como yo desde la secundaria, no sé si te pasó en las morras, te pasaban el mentado chismógrafo que ahora soy, ¿no? Te pasaban el cuaderno y ya venían letras infladas de tal, tal, te amo, ¿no? Y así con... y las rellenaban. Entonces yo desde ahí empezaba como que a decir, ah, me late en ese tipo de letras, ¿no? Y así se me empezó a meter en la cabeza hasta que mi primer tag fue maniático. Sí, teníamos un grupo de hardcore y este... se llama Maniatic Kings y mi tag era maniático, pero estaba muy largo, te tardabas un chingo en pintarlo. Yo creo que ese fue mi primer tag y ya de ahí se fue evolucionando a York. ¿Cómo fue el de York? ¿Hubo otros después de maniático? No, de maniático se brincó a York. Lo que pasa que... bueno, no sé si te acuerdas también de las leyendas urbanas del graffiti, que según las claves del teléfono y las letras, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues nunca entendí eso, la letra. Pero York cae... las letras caen en el número de mi nacimiento, de cuando nací. Ah, ya. Fue la palabra que formó y me la quedé. Y ya dije, no, pues este sí me late, ¿no? Y ya está chido. Que muchos decían que por Nueva York, pero no, más bien era la 1023, pues este York, ¿no? Ajá. Entonces esa era la onda. En ese entonces. Sí, no me lo esperaba. Oye, pues ¿cómo fue que se forman esas letras y de hacer ese juego para encontrar ese? Pues en el pachequeo, de estarle... te acababas libretas completas de tags, ¿no? Entonces querías encontrar ese... esa identidad. Yo creo que antes eso era, ¿no? Sí, sí. Buscar la identidad, ¿no? Así como en el graffiti. Y practicabas yo creo que de más, ¿no? Y yo creo que sí, era eso, sí, pues estar practicando. Practique y practique y de ahí veías una... no sé si te pasó que hacías una R y pinche R eran 10 páginas y ya de repente le veías algo que ahí la deformabas y ya sacabas según tu otro estilo, ¿no? Ajá, sí, 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 bueno. Entonces eso, de ahí salió York, así empezó, empecé, empecé y empezó. De hecho también el pescado igual salió de eso. El tag y de repente ya le vi cara de algo y así lo empezó a hacer hasta que se evolucionó. Sí, que también eso es el... Porque en el graffiti pues es muy importante desarrollar un estilo. Y eso que dices tú, o sea, estás haciendo el mismo nombre, por ejemplo, en este caso que es poniendo York, York. Lo salvas muchas veces y de repente, ay, como dices tú, esta y, esta es la chida. Sí. Y entonces sigues haciendo esa misma con las otras letras. Ajá. Y hasta que sale otra... Hasta que encuentras el que ya te mama, ¿no? Ajá, sí. Dices, ah, no, este es el chido, ya. Sí. Pasaste por un chingo de, yo creo que de ensambles, ¿no? Sí. Y un chingo de estilos y ya, hasta que ya dices, bueno, ya, este es bueno. Pero sí es de tanto practicar. Sí. Fíjate, otra de las cosas también, porque, bueno, en este caso sería imposible no hablar del pasado cuando podemos hablar de ciertas décadas atrás. Y algo importante que veía yo también de, de, pues, de hace años era que practicabas el estilo, pero de hace poco, bueno, cuando estábamos allá, este, ahí en, ¿cómo se llama el municipio? El municipio de Chemuyil. Chemuyil. ¿Qué? Que donde estabas pintando, luego te vi que, este, ves que pusiste el, ese, tu firma, así el pescado también, pues, para que fueras simétrico. Sí, que lo hiciste al revés. Y, pues, tu tag lo hiciste al revés. Ajá. Y eso también antes era importante practicarlo, ¿ah? Sí. Para arriba, para abajo. Sí. Para todos lados lo hacías. Porque me acuerdo que esa, era de que, pues, ibas en, a veces, bueno, nosotros ahí ibas en el camión y si te ibas por, por ejemplo, yo soy derecho, iba por el lado derecho y por la ventana, sacaba la mano y hacer el tag ahí. Ese el tag ahí. Y a veces también, pues, era, cuando estás morro, pues, ya es que, pues, no hay mucha conciencia, pero ya cuando más o menos te pones el tiro, pues, va normal, sacas el brazo y como volteando para otro lado y hacerlo así de memoria. Sí. Este, pero si de repente te tocaba de este lado, pues, aprovechar y hacerlo así. Sí, sí, sí. O hasta modo espejo, ¿no? Que está la ventana, sacabas el brazo por fuera, bueno, sacabas por fuera, le sacabas el brazo y hacerlo al revés para que por dentro se leyera al derecho. Yo creo que muchos de nuestra generación son ambas tan bidiestros, pinza. Sí. Ajá. ¿Por qué de tanto estar así? Yo antes, no sé, se me cansaba esta o hasta rellenaba yo con las dos, las bones y las dos y luego ya delineaba así. Sí, te vas haciendo más habilidoso, ¿no? Sí, por no decir mañoso. Mañoso, sí. Pero yo creo que la pasión de tener todo al cien, ¿no? Sí, porque también de repente, pues, si encontrabas un spot y dices, este está chido, si me tengo que subir aquí, pero es sostenerte con la derecha. Es con la derecha y pintar con la izquierda. De otra no se puede. De otra no se puede. De otra no se puede. Sí. Gracias por ver el video.